Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito, que me tiene loca a mí, baila mi petadito Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito, que me tiene loca a mí, baila mi petadito Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mi su chapón, pón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Y a mi su chapón, pón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato, le botín, caldera, le botón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pón, llegó tu zanzón, el que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito, que me tiene lo que tiene, y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla, toditas son de sienes, zapatos Luis Boutin, cartera Luis Bouton, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pón, llegó tu zanzón, el que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito, que me tiene, y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Boutin, cartera Luis Bouton, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pón, llegó tu zanzón, el que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito, que me tiene, y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes, zapatos Luis Boutin, cartera Luis Bouton, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pón, llegó tu zanzón, el que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito, que me tiene, y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato es Luis Butín, cartera es Luis Butón, le gusta la Supreme, y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Él es a fulanito, dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de cienes. Zapato es Luis Butín, cartera es Luis Butón, le gusta la Supreme, y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Él es a fulanito.